Bueno damasquinos, hoy estamos aquí en un nuevo gameplay de Plantas vs Zombies gracias a que ayer desbloqueasteis nuevamente un nuevo capítulo de este juego era el capítulo 7 y habéis llegado a 11 likes, un like más que en el capítulo anterior y 36 visualizaciones, 6 visualizaciones más que en el capítulo anterior hoy capítulo 8, para que mañana haya un nuevo capítulo ya sabéis necesitamos 8 likes perdón, y bueno ya sabéis que este es el sistema que yo uso para saber si una serie os está gustando o no lo mismo que os dije ayer, porque seguramente haya gente nueva que haya llegado a este vídeo lo mismo que decía ayer y es que si os ha gustado el vídeo y queréis que mañana continúe la serie dadle like, no confiéis en que va a haber gente suficiente como para que haya 8 likes porque sobre todo ahora nos estamos acercando peligrosamente a la cantidad o sea, el capítulo se está acercando de forma vertiginosa al número de likes que tenemos y eso significa que corre el peligro de terminar, ¿vale? bueno voy a mencionaros a los del otro día, a los del vídeo anterior que está por ahí Exogamer, Darío2337, José de Jesús Acosta Rodríguez Corvox, ay Corvox, que de veces te veo por ahí con el perro ese ¿qué raza es? por cierto, ¿lo sabes? vamos a ver quién está más por ahí Justin Gómez, Kerly Chigi y Gusbaker Fuentes si ha comentado alguien más habrá sido en un comentario o sea, en un comentario de un comentario y ya sabéis que ese tipo de cosas no las respeto por cierto, o sea, no es que no las respete sino que no voy a ir desbloqueando expandiendo todos los comentarios para ver quién le eches ha comentado ahí he estado jugando a los minijuegos y he ganado los tres debo deciros que están un poco complicados los gané a la primera pero se me antojaron un poco complicados, ¿vale? vamos a darle a la aventura vamos a ver, vamos a ver qué curioso el proceso de los zombies a veces salen muy, pero que muy pequeños ¿eh? ¿pequeños? pequeños y con mala leche normalmente en muchos videojuegos te ponen que los zombies más pequeños son los más peligrosos es curioso, ¿no? vigila las espinillas ¿qué? ¿qué espinillas? ¿qué me estás contando? ostras, qué inanos pero son inanos de verdad vale o sea, es de ir plantando vale, vamos a empezar poniendo la barrera en primer plano planta agresiva por aquí esto lo vamos a plantar yo que sé, por aquí es que no sabemos lo que nos va a llegar bueno, claro esto no está bien puesto aquí cagada vale, otro otro muraco por aquí así tenemos esa zona protegida otro muraco vamos a ponerlo por aquí vale, otra planta de estas genial cuidado, cuidado que se nos está acercando mira, mira, mira ahí ¡pum! es muy agresivo lo entiendo entiendo que las explosiones son un poco heavy ¿no? pero ahí, ahí toma ya fuera por un momento me he asustado pensando que podía llegarnos a alcanzar el el zombie este el zombie deportista el jugador de rugby vaya vamos a empezar colocando esto aquí bien ojo, 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 ojo esto se nos puede liar se nos puede liar vamos a ponerlo aquí la verdad es que no ha sido el mejor sitio donde colocarlo tengo que decirlo esto no puedo colocarlo aquí, ¿verdad? vale pero si lo ponemos aquí si se revienta, ¿no? tenía que haberlo usado ahí arriba fallo mío fallo mío fallo mío además que estoy seguro de que me lo habían dado para eso vale vamos a atacar aquí fuera genial vamos a crear aquí una nueva línea y vamos a intentar hacer lo mismo simetrías bien, el agua es lo que más me preocupa porque de pronto aparecen zombies de estos acuáticos vale este vamos a dejar que se vaya hasta detrás y entonces le plantamos esto genial vale aquí tenemos ya nuevo ataque ojo, ojo, ojo necesitamos una bomba sí o sí vamos, vamos, vamos bomba 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 tenía que haberme esperado tenía que haberme esperado mierda venga fuera, fuera uh, 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 uh a ver, barrera dinero por cierto ayer creo que compré alguna cosa nueva vamos a esperar ahí estamos ya se han todos acumulado toma ya genial ojo, 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 ojo mierda vale no ha pasado nada ojo, otra, otra, otra mierda, mierda, mierda por suerte los zombies me estoy uh, mierda que me estoy dando cuenta de que los zombies tenemos la grandísima suerte de que no lo, lo, lo lo grandes me refiero no van por por zonas acuáticas supongo que más adelante en el juego empezarán a aparecernos zombies que sí que vayan por las zonas acuáticas pero de momento la verdad es que se está uh, tendría que haberlo colocado aquí detrás, ¿verdad? para que no se lo coma sí uh, este zombie me la va a liar me la va a liar a ver, ¿podemos ponerlo? no vale, otra cuidado, cuidado, cuidado que por abajo se nos cuela que se nos cuela que se nos cuela que se nos cuela se nos va a colar se nos va a colar se nos está colando se nos está colando vamos a ver si con esto la retenemos un poco tiene una explosiva una explosiva una explosiva y ¡pum! vale, genial bueno, genial, regular ¿no? vale con esto nos cargamos a este tipo genial venga, venga, venga venga, venga venga, venga a ver aquí, aquí está en primera posición lógicamente aquí hay muchos así que no los vamos a cargar no, no, no no los vamos a cargar los vamos a dejar así colocamos la primera barrera ojo que sí que me los tengo que cargar que si no, no llega vale esta dejamos que pase ya sabéis que si en teoría si los dejamos pasar no no tenemos problema oh, oh mierda, mierda, mierda vamos a ver se los zampan no se los zampan vale, vamos a ponerlo aquí así nos cargamos a este genial barrerita tiramos bomba ojo que ya hemos llegado a la última uh un chili pepper de esto un mierda ¿cómo se llama esto? un un chile mira que lo estaba diciendo acaba un jalapeño vale acaba con los zombies de una línea entera por cierto no sé si lo sabéis pero bueno no sé si he llegado a comentarlo alguna vez pero yo en la universidad estuve estudiando ingeniería agrónoma cosas del campo y allí había unos unos especies de pimientos de estos chiquititos que picaban y nos dieron semillas yo las planté en mi casa salieron y a día de hoy sigo teniendo y la gracia de esto es que son pimientitos de cuba que por lo visto pues pican bastante no sé exactamente qué variedad son ni nada de esto pero pican bastante vamos a ver acaba con los zombies de una línea entera claro pero esto será en plan lo sacas y directamente desaparece ¿no? o sea cuando una planta tiene tanto poder será tipo bomba ¿qué? no una me cago en la leche vamos a ver sol planta de esta esto también bomba muro vale congelante vamos a sacar el chili pepper este y si en lugar del congelante es que el congelante es muy efectivo yo sinceramente no sacaba el chili pepper ese porque aquí tenemos dos plantas que nos interesa mucho tener ahí lo que pasa es que estamos viendo aquí que no tenemos plantas o sea plantas zombies de estos submarinos con lo cual esta no nos hará falta pero esta sí ¿vale? me cago en la leche con los moquillos ¿no? venga vamos a empezar vamos a hacer los casos voy a poner las dos primeras líneas como empecé en el primer capítulo vamos en el primer como empecé al principio del juego de poner las dos primeras líneas de plantas solares ¿vale? bien cuidado vamos a hacerme caso o sea vamos también a hacernos caso a lo que yo decía al principio del juego o sea al principio del capítulo anterior o por ahí más o menos de no pongas cuidado cuidado que se nos lía no pongas nenúfares antes de poner todas las plantas solares que puedas poner porque eso es pérdida de tiempo ¿vale? o sea estamos perdiendo ahí soles por esta planta he gastado 25 puntos que no es mucho pero a la larga se puede hacer mucho ¿vale? bien vamos a poner este aquí genial ya vamos empezando con la segunda línea uff yo creo que deberíamos de ser capaces de sobrevivir pero claro la máquina esa súper rara que hemos visto antes no sé exactamente cómo funciona me da un poco de mal rollo pero bueno confiemos en que la cosa va a ir bastante bien ¿vale? ya podemos poner el siguiente solar nos quedan dos solares y entonces podemos empezar a llenar de nenúfares esto y obviamente encima de plantas solares vale vamos 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 ojo 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 que aquí hay dos que se nos pueden colar por la escuadra bien venga necesitamos más necesitamos más 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 venga mierda es que los coge pero no los coge tío yo creo que esto es culpa de mi de mi ratón que por cierto hablando del ratón no tiene nada que ver pero me habéis comentado que existe un plantas versus zombies 2 que ya no es de popcorn que es la editorial que bueno la editorial o como leches queráis llamarlo que produjo este juego vamos a colocar el congelante ahí estamos eh sino que es de vale venga 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 uno uno me cago en la leche es que lo coge pero no lo coge o sea yo soy malo cogiendo cosas pero es que el ratón me me fastidia bastante venga ya tenemos todas las líneas protegidas ahora lo que tenemos que empezar es a colocar solares como si no hubiese un mañana y plantas ralentizadoras venga un 25 más vale con esto ahí está yo creo que con esto no lo podemos cargar antes de seguir colocando solares vamos a colocar la segunda la primera planta congelante del grupito porque es que si no se nos va a liar estáis viendo nada más que viene alguien con un sombrerito huele a liada vale 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 venga no uh mierda le doy al botón que no es que os estaba comentando algo ahora mismo no me acuerdo que ha sido lo que os estaba comentando perdonadme soy una persona super despistada que estaba comentando no me acuerdo problema si estuviera si estuviera grabando con cortes pues podría coger parar el vídeo y ponerme a mirar a ver que leches estaba comentando pero no puedo es imposible vale vamos a colocar la siguiente ojo que viene la horda vale si viene la horda vamos a acumular un poco porque necesitamos 150 mínimo o 125 ojo ojo mira vamos a aprovechar esto y así nos cargamos unos pocos bombas vale genial zona protegida ojo no gastemos en solares de momento no gastemos en solares vale esto hay que hacerlo a ver como funciona esto vale pero lo que os decía se activa en el momento y después desaparece lo cual es un poco peligroso vale necesitamos otra de 175 espera antes de colocar ninguna cosa más extraña por aquí eso vamos a terminar ya de completar nuestro sistema defensivo que ya en principio está todo bien cogemos la monedita bien 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 pues yo creo que vamos a colocar una segunda congelante porque me estoy viendo yo que aquí la cosa se puede complicar ¿no? venga 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 ahí está se activa otra vez podemos ponerla nos faltan otros 75 que no sé de qué leche estaba hablando antes la verdad que se me ha ido la perola sinceramente bien 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 bueno en teoría no debería de venir ningún coche de eso ningún carricoche aunque es posible que alguno más caiga ¿eh? ojo 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 ese es el sitio perfecto para soltar una bombaca para cuando salgan todos 3 2 ya cogemos esto cogemos esto cogemos esto vale las bombas las estamos aprendiendo o sea estamos aprendiendo a usarlas de forma más óptima no sé si si estáis conmigo o no pero yo creo que sí la verdad es que nos va bastante bien bien la segunda línea de guisantes congelantes era totalmente necesaria ahora lo que necesitamos es ir a por la de 325 o congelantes pero yo creo que sí mira si ponemos aquí en medio una de de guisante normal de esto que dispara triple bueno esto será si nos da tiempo me estoy asustando es que no quiero usarlo no quiero usarlo no quiero usarlo tío no quiero usarlo vale me da tiempo perfecto cogemos 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 genial vamos a coger una congelante por aquí bien y obviamente como esta es la zona más débil vamos a protegerla con un con un murete congelante no vamos a aquí la disparadora triple me habéis dicho que creo que dispara 3 de distancia ¿no? o sea que hasta 3 de distancia no hace el ataque máximo que tiene o algo así oh mierda 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 esperaros vamos a aguantemos 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 el tipo aquí vale así podíamos eliminar a las que estaban en el agua y a las que estaban también fuera o sea a los que estaban en el agua que a los que estaban fuera vale es la última oleada pero yo creo que es bastante sencillota con el tema de las bombas como he aprendido a usarla la verdad es que no no estoy teniendo gran problema vale ya hemos ganado genial pues le damos esto no se que le eche es la corta césped oh espera a ver vamos a ver la corta césped lo que hace es que nos pueda poner plantas encima tiene su lógica en parte no pero bueno a lo mejor no es un corta césped sino la máquina esta que se dedica a alizar las pistas de hielo no se si la habéis visto en películas americanas cuando hay cosas de hockey sobre hielo y este tipo de historias esto no se que le eches parece como un montón de pinchitos setas no esto me parece que ya se les ha ido de las manos no se que bicho es esto pincho hierba saca pinchos y daña a quien le ponga la pierna encima ok esto puede estar bien al principio a menos a menos que cuando salga desaparezca cuesta 100 no es muy caro con lo cual intuyo que se queda en la partida tengo que deciros una cosilla una anécdota y es que hay una planta aquí en Andalucía por lo menos que genera una semilla con unos pinchos tan tan duro que si tu pasas con el coche por encima es capaz de pincharte la rueda es en plan que me estas contando bueno vamos al siguiente segunda ya son mas grandes segundo capitulillo vamos a lo de siempre solar bomba muro esta tambien lógicamente colocaría congelante guisante normal vamos a coger el pincho como se llama pincho hierba el 325 mierda porque hay buceadores los buceadores podemos hacerlos salir si les colocamos al principio un 25 pero es peligroso es que no tengo otra manera de defenderme sino de los cacharros estos grandes vamos a probar así esto es a la aventura chicos vale venga empezamos colocando vamos a colocar por la segunda después vamos a la primera pero para no olvidarme de como tengo que colocarlos porque soy tela desordenado muchas veces colocando y la lio vale voy a intentar aguantar el tema de los nenúfares hasta el máximo porque antes de colocar los nenúfares podríamos tener en activo 8 8 girasoles lo cual es bastante rentable creo yo vale vale ah eso lo que os estaba comentando antes que electronic art compro el juego cuidado que este va a empezar a acercarse compro el juego de plantas vs zombies y me habéis dicho que no le fue rentable que no debería de haberlo comprado yo no sé hasta que punto eso es cierto porque fijaos que yo lo estoy no lo he comprado pero pero lo tengo y muchos de vosotros lo tenéis entonces no sé hasta que punto realmente sea cierto que no sea rentable para electronic art el haber comprado este juego vale me estaba asustando pero eso que me habéis dicho que el segundo juego está solo hecho para móvil lo cual sí que me parece un fallo teniendo en cuenta que electronic art en teoría es una compañía de videojuegos de pc vale que después es verdad que se pasó a las consolas pero creo que empezó siendo una consola una compañía de juegos de pc entonces me parece un error cara a la compañía producir un juego que no funciona en pc sobre todo porque en pc habemos mogollón de gente es cierto que si tú preparas el juego para jugarlo también el teléfono eso últimamente tiene bastante éxito porque es a ver no seamos tontos vamos a probar esto por aquí a ver qué tal tengo curiosidad mira como lo miras ahí vamos a ver vamos a ver saca los pinchos y desaparece o se queda es la cuestión oye no le está haciendo nada ¿no? no sé dejadme abajo en los comentarios si realmente creéis que ha hecho algo pero yo creo que no a ver vamos a colocarla pero no sé creo que me han estafado aunque bueno si no le hubiera hecho daño realmente el cold roll no se le habría caído y si no se le hubiese caído no en teoría no habría no se le habría cargado el guisante al llegar aquí el guisante habría sufrido algún tipo de ataque casi seguro no lo sé no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo ojo que sí que empieza a atacar a ver ponemos esto aquí también vamos a ver necesitamos ya plantas congelantes sí o sí porque aquí van a empezar a atacarnos ya las las malditas plantas uuuhu venga ponemos otro aquí venga monedica sol genial vamos colocamos otro ya estamos a puntito ya estamos a puntito de estar en perfectas condiciones ojo ojo vale estos son los de los patitos no hay problema no problem no problem hijo mío vale cuidado con las bombas las bombitas no hay que usarla todavía vamos a colocar el congelante uuuh vale 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 pues me gusta que no desaparezca me gusta que no desaparezca es buena señal mira vamos a esperarnos un poquito plantamos aquí el congelante y ahora la siguiente que nos salga sí ponemos una sola vale genial o sea es que necesitamos más soles después empieza a producir tan al saco el tema de los soles que te sobra ¿no? pero joder es que hasta que te sobra cuesta que pase que llegue ese momento eh vale tengo una idea si colocamos ojo que se la está comiendo si colocamos detrás de los pinchos eh un muro en teoría la el zombie que se acerque a esa planta debería de de sufrir ¿no? a ver congelante ojo 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 nos falta dinero nos falta dinero necesitamos una congelante si ya si 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 creo que que es buena táctica eh un muro una planta muro necesitamos una planta muro o congelante congelante que leche vamos planta muro mira pues genial podemos poner todo lo que queremos poner vamos de putisima madre hablando mali pronto sé que hay mucha gente que me dice no digas palabrotas pero es que se me escapan chicos o sea yo intento no decirlo pero hay veces que se me escapan ¿vale? vamos 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 eh genial necesitamos otro muro tío otro muro otro muro otro muro antes de que se lie estoy por sacar más plantas de pincho ¿eh? sinceramente de hecho podemos colocar un 325 el 325 es la clave mira sacamos aquí un par de esto va a ser nuestro muro acuático lógicamente para los buceadores porque los buceadores empezarán a llegar y a darnos problemas ¿eh? vale no quiero usar las bombas porque son 150 que estaríamos perdiendo no no me parece rentable bien congelante no lo que quiero es vale ya podemos colocar un 325 ojo 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 vamos a colocar este aquí y vamos a ver si nuestra táctica de que el zombie acuático salga sale o no sale no me importa que se cargue una planta de 25 bueno de hecho vamos a ponerle eso y así tarda más en comérselo porque primero se tiene que comer lo de arriba y después se come lo de abajo pero ojo que se me había olvidado poner una un muro ahí arriba mira vamos a poner este aquí vale nuestro sistema funciona necesitamos un muro un muro un muro un muro mierda mira mira vamos 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 fuera genial es que hay que protegerlo o sea si es cierto que no me importa pero si no se destroza pues mucho mejor aguantaremos mejor vale ponemos bombita o sea muro mejor dicho bien vamos bastante bien todo hay que decirlo vamos muy muy bien esta partida o sea este escenario me está saliendo genial vale cogemos una congelante pobre zombie se están quedando ahí intuyo que si pongo un enufar con plantas de pinchos los zombies no se pinchan ¿no? o sea no tendría mucha lógica temática no sé llamadme loco pero yo yo no le veo la temática a eso vale cuidado que viene cuidado que viene un coche oh oh y no tenemos para destrozarlo ostras que bueno que bueno vale creo que la planta de pinchos lo que hace es cargarse puede ser al mira 325 al al cortacéspe este que no es un cortacéspe ya os he dicho es casi seguro una planta congelante o sea una máquina esta que alisa el las placas de hielo ojo que vamos por la segunda oleada nos falta una oleada todavía por llegar vale vamos bien vamos bien vale otra planta congelante en realidad me habéis dicho que una de las mejores plantas es la de 325 porque claro te dispara por 3 pero en realidad cuesta 325 es como si costase en realidad por planta unas ciento y pico ¿no? ciento 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 siete con cinco más o menos debe de costar aproximadamente quizás un poco menos pero aunque no cuesta mucho la verdad es cierto es cierto no estabais equivocados ¿vale? vamos a seguir poniendo plantas con pinchos vale bueno esto ya prácticamente si no si no miro lo que ocurre en el mapa yo creo que ganamos ¿eh? de hecho vamos entrando en coger moneda mira, mira, mira que llega otra máquina vamos a ver si realmente cuando llega esto se revienta ¿sí? ¡ah! sí, 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 sí se revienta no solo se revienta sino que la planta desaparece vale esto es importante oja hemos perdido una moneda ahí por coger soles mierda pero sí, sí, sí esto ya está vale segundo escenario que hemos hecho hoy ay mierda pensaba que ya habíamos terminado vale pues entonces vamos a poner más plantas de estas porque no sé no sé exactamente cuántos cuántas de estos van a llegar ahí arriba ojo 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 vale monedita monedita vale lo de colocar uff creo que me la he juzgado rellenando tanto el escenario ¿eh? creo que sí o sea puede ser que sobrevivamos deberían de darme monedas nada más que por la cantidad de soles que estoy acumulando que creía que me la había juzgado porque estaba viendo un mogollón de pelotón de gente aquí un árbol que que tiene fuego esto es nuevo ¿qué hace esto? ¿dispara bolas de fuego o qué? los guisantes que le sobrevuelan prenderán ok esto mola un huevo porque si pon pero cualquier tipo de guisante o sea incluso el de hielo prenderá dejádmelo abajo en los comentarios aunque ahora lo vamos a ver porque hemos hecho un escenario dos escenarios y este es el tercero o sea que pondré dos plantas de girasol dos plantas de girasol después lógicamente irá el guisante esto tengo que meterlo seguro la congelante fijo esto fijo aquí no hay buzo oh no hay buzo hay uno que va con delfín a ver esto como lo hacemos entonces este seguro porque tengo que probarlo no hay máquina corta césped por lo tanto no vamos a meter el pincho es que te dice que daña a quien ponga la pierna encima pero yo no me lo creo yo creo que más una planta que más que dañara cualquier cosa lo que hace es dañar al corta césped dejadmelo abajo en los comentarios esto si me interesa realmente porque no tengo muy claro con la definición que tiene sobre sí misma si daña a cualquier bicho que le ponga el pie encima o no incluso podríamos usarlo porque si esto supuestamente hace más fuerte los disparos de los guisantes la tripitidora no me es muy rentable aunque si pongo una tripitidora en lugar en lugar de un guisante normal mierda no sé qué hacer venga vamos a quitar el de congelante vamos a coger esta vamos a poner esta porque no me fío del delfín este la verdad sinceramente tengo que deciroslo no me fío cuesta 25 eso casi que lo suyo será que la empieza a poner desde el principio entonces pongo un guisante normal aquí aquí más o menos pondré los troncos estos esos se llaman tocones en el mundo de los de la jardinería ¿vale? o del medio ambiente un árbol talado es un tocón ¿vale? o sea no es un árbol talado un tocón sino el trocito ese de madera que sobresale de la tierra eso se llama tocón vale vamos a ver necesitamos ahí estamos colocamos aquí en esta segunda línea colocaremos el 325 si tengo la suerte de llegar a eso espero que sí colocamos más solares uff venga más solares más solares vamos a colocar por aquí plantas de estas fijadoras no sé yo tampoco si me ha arriesgado un poco ahí venga necesitamos otra 100 otra 100 otra 100 vamos 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 por favor por favor genera genera por favor vale aquí va una aquí va otra ya podemos colocar genial madre mía con los moquillos venga empezamos a colocar barreritas por aquí necesitamos obviamente plantas plantas solares venga ahí me he arriesgado también no vamos a colocar eso todavía venga venga 100 100 100 genial perfecto colocamos esto aquí vale perfecto ya podemos colocar otra planta solar genial lo que yo no entiendo muy bien el corta césped si se mete en el agua no tiene sentido que eso funcione no o sea a nivel temático es absurdo completamente vale colocamos un muro obviamente venga 100 100 100 100 genera 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 perfecto bueno eso de perfecto es un decidir chicos vale más o menos más o menos vale ya tenemos colocado 8 girasoles esto es bastante bueno bien colocamos la siguiente planta de girasol vamos a colocar un 25 por aquí para lentecer a todo lo que venga por el agua y yo creo que ya podemos colocar esto aquí genial venga 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 un 25 por aquí ya podemos colocar soles ahí genial ahora si podemos ponerte aquí ojo ojo aquí me he colado me he colado mierda que se me cuela que se me cuela se me cuela en casa o como diría la gente se me cuela en la cocina vale ahora vamos a intentar acumular dinero para conseguir 175 vale no se si si podremos hacerlo espero que si 175 venga vamos a ponerte aquí aunque eso tendría que haberlo puesto aquí eh para defender el muro el muro el muro el muro el muro vamos a ver murete 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 venga con esto se quema vamos a ver cuanto dura colocamos el muro lógicamente hay que defenderlo si o si vale creo que vamos a intentar colocar mas solares ojo 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 murete 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 o el murete no vamos a poder ponerlo pero si podemos poner este vale con esto se quema mas solares mas de estas uff madre mía madre mía no se lo va a cargar se lo va a cargar vamos creo yo eh no lo se eh no estoy seguro ponemos el muro bien necesitamos un 175 un 175 por favor parecemos la radio de la policia no venga ponemos aquí estamos genial en realidad aquí este nos habría interesado ponerlo un poquito mas adelante no se si os estáis dando cuenta ojo 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 pero bueno vamos a hacerlo en plan caro vale sol 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 eh 325 me ha parecido que se sumergía no estoy seguro vale se han ahogado genial 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 venga un 325 un 325 un 325 por favor venga dame un 325 mierda 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 esas plantas son super lentas tío vale colocamos esto aquí que salta ahhh ok el zombie oh mierda mierda vale te ponemos aquí y desapareces vale que no se si habéis dado cuenta de que el 325 uy el 325 el zombie con el delfín lo que hace es ojo ojo 325 genial y si 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 se quema se quema que el 325 como veis el 325 el zombie con el delfín leche que no me sale eso venga colocamos esto aquí genial cogemos la monedica oh oh mierda se nos ha colado se nos ha colado en casa se nos ha colado en casa y no tenemos dinero suficiente ¿no? y esto no puedo colocarlo aquí mierda pues nada hemos perdido hemos perdido una línea una línea completa tío esto es mucho esto es mucho mucha tela venga vamos a rellenar con esto si efectivamente lo que yo decía no tenía muchos sentidos temáticos y efectivamente ha pasado lo que yo estaba comentando que iba a pasar y es que la planta de o sea el el corta césped solo ataca a la primera casilla que se encuentra lo cual no es bueno vamos ni de coña bueno venga vamos a ponerte esto aquí ojo que salta ojo que salta ojo que me ataca la planta esto va a ser una liada esto va a ser una liada una liada una liada una liada de hecho vamos a ponerle otra planta aquí vale defiéndete defiéndete please 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 se defendió genial 325 325 325 325 325 uh ya hemos terminado no me he dado ni cuenta madre mía vale un muro más grande supongo no no es cáscara rabias planta pesada que no puede rebasarse intuyo que no puede rebasarse ni siquiera bueno a lo que iba el zombie con delfín lo que hace es lo mismo que el zombie con pértiga que se salta la primera planta que se encuentra el primer obstáculo que se encuentra y a partir de ahí pierde su habilidad especial que es saltar por encima de algo supongo que ese zombie no podrá pasar ni el zombie pez ni el zombie bueno pez el zombie con el delfín ni el zombie con la pértiga podrá pasar por encima de esta otra semilla no lo sé no tengo ni idea no se me ha desbloqueado nada nuevo con lo cual fuera de cámara no voy a poder jugar pero a ver vamos a ver si en el alma aquí lo dice es que son 100 puntos bueno 75 puntos más que el otro muy alta dureza vale en teoría dura más recarga lenta se recargan los dos igual a la misma velocidad la gente se pregunta si existe algún tipo de rivalidad entre nuez y ella la nuez supongo que es esta ¿no? ¿y esta qué es lo que es? no es que son nueces las dos a lo que responde con una sonora carcajada ¿cómo vamos a ser enemigos si somos hermanos? con lo que nuez ha hecho por mí con lo que nuez ha hecho por mí su voz se apaga mientras es voz una sonrisa de reconocimiento bueno no entiendo ese comentario pero vale supongo que es o sea cuando dice que es imposible de saltar es imposible de saltar ¿no? pero teje con ella a tus otras plantas pero esta no te dice nada de que sea difícil de saltar y esta es más baja o sea esta dura o sea esta ocupa prácticamente un cuadrito y esta ocupa cuadritos y un cachito bueno vale entenderemos que no no se puede saltar lo probaremos en el siguiente capítulo lo sabéis de momento estamos consiguiendo configuraciones ganadoras estáis viendo que no estoy teniendo que repetir misiones a pesar de lo liado que se nos pueda plantear el tema también me he dado cuenta de una cosa y es que ahora tiene sentido la tienda esto en limpia piscina ¿por qué? porque en limpia piscina si lo comprásemos probablemente lo que haga es convertir las dos podadoras centrales en en eso en un limpia piscina que sí que recorra completamente la piscina ¿puede estar cachondón? sí ¿merece la pena? yo creo que no no lo sé a lo mejor si se guardan para otros capítulos que de hecho me voy a esperar a tener nueve espacios compramos el 20.000 y después ya podremos tengo una duda tengo una duda y es ustedes sabéis más de este juego que yo ¿vale? dejádmelo abajo en los comentarios si yo compro esta planta o esta otra que parece que eso lo aplico sobre un guisante normal o sobre un girasol normal lo que hace es darle más poder pero solo es activo durante esa partida y ese girasol en concreto o durante esa partida ese escenario o voy a tenerlo disponible para usarlo ya cuando me dé la gana sería lo suyo porque es bastante caro pero al mismo tiempo me genera esa duda de que posiblemente tengan que andar comprándolo cada 2x3 ¿vale? o sea quiero que me lo dejéis abajo en los comentarios porque tenemos dinero suficiente como para comprar eso y girasoles la verdad es que nos interesaría mucho que se duplicase porque ahora mismo el mayor problema que estamos teniendo es que producimos muy poco sol con respecto a la cantidad de zombies que llegan por el sistema de defensa que yo uso supongo a lo mejor otro tipo de defensa es más efectivo que lo que yo estoy usando pero bueno dejádmelo abajo en los comentarios porque tengo curiosidad no quiero pagar 5.000 así por arriesgar porque me ha costado un mogollón conseguir 6.000 ¿vale? bueno tirado de depresión estoy loco espero que os haya gustado el gameplay de hoy dejad abajo en los comentarios pues lo que me queráis dejar para ayudarme ya sabéis que lo que comentéis pues vais a ser saludados mañana y que para que mañana haya un nuevo capítulo de zombies como hoy es el capítulo 8 necesitamos 8 likes ¿vale? por lo dicho buen camino ¿vale? ¡Gracias!